A lectura del profeta Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodomá. Escuche la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificados, apartad de mi vista vuestros malas y acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad la justicia, defended al oprimido, sed abogados del huérfano, defensoras de la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque sean vuestros pecados como púrpura, blancarán como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, los sabrosos de la tierra comeréis. Si rehusáis y os rebeláis, la espada os comerá. Lo ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hagan y cumplen lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para las filacterias. Todo lo que hacen es, para que los vea la gente, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro. Y todos ustedes son hermanos, y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar jefes, porque uno solo es su jefe. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Hay dos elementos muy distintos de la enseñanza de la lectura del día de hoy. Tomado del libro de Isaías, vemos parte de la introducción al libro. Él tiene una serie de oráculos en la primera lectura, en el primer capítulo, que fija el tema para el resto del libro. Y, básicamente, él está llamando a la gente de Jerusalén a arrepentirse ahora. Él insulta cuando predica. Les llama príncipes de Sodoma y Gomorra. No está hablando con ellos. Ellos fueron destruidos mil cien años antes de esto. Por lo tanto, no son ciudades que ya existan. En su lugar, está hablando con el pueblo de Jerusalén, su propio pueblo, que había pecado al igual que Sodoma y Gomorra. Y da una apelación a ellos para arrepentirse de sus pecados, para lavarse y dejarse limpios, para colocar sus hechos malos fuera de mis ojos, dice el Señor, y aprendan a hacer el bien y no a hacer el mal. Este es un tipo de llamado que pertenece a toda sociedad en todo momento, de la historia. Que, en diferentes momentos, las sociedades tendrán pecados que son de esas sociedades. Y cuando miramos a la historia de la cristiandad y del judaísmo, veremos cómo diferentes santos se alzaron en diferentes momentos. Y ellos criticaban al pueblo de su propia época. Y esto ha sucedido en todos los periodos de la historia, que diferentes santos han criticado a sus diferentes culturas, a causa de que siempre tuvieron diferentes pecados. Nosotros tenemos esta concentración en lo que se ha de llamar nuestra propia cultura, apartándonos de diferentes pecados. Podemos lamentar que la cultura necesita ser llamada, pero no nos sirve de nada, sino para lamentarnos. Hay que hacer el llamado al arrepentimiento y no concentrarnos en la buena época, por ejemplo, de los años 50, que yo puedo recordar. Tenían sus problemas también. Y hubo una variedad de pecados en los años 50 y 40. Así que tenemos que hacer esta apelación para examinar el tipo de comportamiento que vemos. Vemos una gran cantidad de comportamientos que la cultura tiene que arrepentirse de ellos. Y es importante para nosotros el vestir a la sociedad, el dirigirse a la sociedad en su totalidad, porque hay problemas que penetran en la sociedad, cosas que no existían. Existen, sin embargo, a nuevos niveles. Y una de las cuestiones acerca de las tecnologías nuevas es que proveen nuevas oportunidades para pecar, así como nuevas oportunidades para mejorar el trabajo. Una de las grandes cosas acerca del mundo es que está llena o lleno de cosas buenas. No importa cuántas cosas haya en el mundo, siempre podemos encontrar alguna forma de torcerlas. Siempre podemos encontrar alguna forma de hacerlas que no sean buenas. Y esa es una de las malas partes del genio humano. Por eso dice, cesen de hacer mal y aprendan a hacer el bien. Sin embargo, también ofrece esperanzas. Pese a que sean como del color de la escarlata, tus pecados pueden hacerse blancas como la nieve, rojas o se convertirán en blancas como la lana. Esto da esperanzas de que los pecados, que sean escarlata o carmesí o el color de la sangre, una de las cuestiones que él menciona acerca del pecado a lo largo del libro de Isaías es que el pecado es algo muerto y que a consecuencia de que es una cualidad mortal compara el color de su color con algo difícil de sacar. Si uno ha lavado algo rojo que se mezcla con lo blanco, sabrán lo difícil que es sacarle el color rojo a lo blanco. Él está hablando acerca de algo que no es fácil de hacer. No es fácil lavar el color rojo y sacarlo de algo que sea blanco. Sin embargo, él hace que esto sea la meta y que ofrece esperanzas de que la gente podrá limpiarse, de que hay una forma de salir y que nosotros, particularmente como católicos, tenemos una variedad de dones que ofrecer. Con tanta frecuencia en la sociedad, una de las cuestiones más comunes de comportamiento es hacer excusas para pecar. No es solamente que el pueblo que comete el pecado haga las excusas, sino que la sociedad hace las excusas por ellos. Porque los pobres, porque los padres usan drogas, etc. Y hay muchas excusas que se hacen. Una de las cuestiones que van a ser de importancia clave para comprender esta posibilidad de perdonar al pecado es que cada persona tiene que tomar responsabilidad por sus actos, por sus pecados, y no culpar a la sociedad o a sus padres. Sus padres hicieron lo que hicieron. Y nosotros tenemos que tomar nuestra propia vida y tener el sentido de que tendrán la responsabilidad y el don que nosotros traemos como católicos a la sociedad es que hay un confesionario donde Cristo puede reunirse contigo y que tú recibirás la gracia del perdón y el sacerdote tiene ese don que se le ha dado a él como un don que Cristo le pasó a sus apóstoles En la noche de Viernes Santo los pecados que tú perdonas serán perdonados los que tú retengas serán retenidos Y por lo tanto, este sentido del perdón de los pecados es algo que es posible de manera que no tenemos que hacer excusas podemos encontrar reconciliación y esto es algo muy importante es un don muy importante para nosotros compartir con la sociedad particularmente a causa de que quiere poner la culpa en alguien más Por lo tanto, esta es la lectura que tenemos en el día de hoy y dice él Si tú estás dispuesto y obedeces comerás lo bueno del cordero La posibilidad de la redención está ahí si estás dispuesto y obedeces Así que esa opción es nuestra La otra opción está también ahí Si te rehúsas y te resistes esto te consumirá Tienes estas dos decisiones estas dos alternativas básicas Tienes que tomar la decisión de la una o la otra y esta es una de las dos básicas donde acabaremos en aceptar y obedecer y también iremos al cielo o nos rehúsamos y acabaremos yendo al infierno Esto es lo que Isaías nos dice En el Evangelio hay algo que es muy distinto Nuestro Señor a lo largo del Evangelio había estado criticando a los fariseos por una variedad de cosas Los fariseos eran un partido de personas laicas pero religiosas en lugar del sacerdocio y estos laicos querían al pueblo de Israel que obedecieran al Señor y la ley más que a los sacerdotes que lo que estaban haciendo ellos Sin embargo se les ocurrió una tradición en la que podían una cerca alrededor de la ley que fue una creencia central de ellos al poner una cerca alrededor es que a uno se le ocurren otras leyes que protegen al mandamiento para no violar el mandamiento ese De manera que el mandamiento dice No tomarás el nombre del Señor en vano Ese es el mandamiento Para prevenir que eso suceda los fariseos a ellos se les ocurrió una ley que decía No puedes siquiera decir el nombre jamás de Dios Esa es una manera de ellos decidir de que no puedas tomar en vano el nombre de Él Nunca diga ese nombre en vida Solo el sacerdote principal podría decirlo y solo un día al año en Yom Kippur Y tantas de las otras leyes hicieron lo mismo Y hay un libro que se llama el Mishnah Grande En que se dan los diferentes argumentos porque no siempre estuvieron de acuerdo Y algunos de los rabinos tenían diferentes interpretaciones Y hay un libro aún mayor que se llamaba el Talmud y que se llama que continuaron las discusiones estas por los rabinos Nuestro Señor dice que se sientan en la cátedra de Moisés tener una cátedra o silla era una señal de autoridad Ellos tenían la autoridad para explicar lo que enseñó Moisés por lo tanto en lo que ellos enseñan lo que Moisés enseñó préstenle atención Ahora, sin embargo tengan cuidado de que no sigan su ejemplo porque su ejemplo era poner la carga de esas otras leyes por ejemplo las leyes acerca de mantener la comida kosher y tener diferentes juegos de platos etcétera era proteger a una sola ley en la Biblia que dice que no se puede comer a una a un cordero con la leche de su madre para proteger a esa ley tenían toda una serie de leyes y las leyes complejas de mantener limpia o kosher y fueron derivadas estas de esa declaración y Jesús ve que esto es agarrar y atar todas las cosas poniéndose sobre los hombros de la gente mientras tanto no levantaban un dedo para hacerlo y su crítica principal en esta época va a dar otras críticas porque él estaba en desacuerdo con su interpretación porque a veces la interpretación de ellos acababan no protegiendo la ley sin embargo al deshacer a la ley sí y este es el peligro siempre de que la gente que sabe demasiado acerca de que la ley y en realidad es así porque piensa que saben suficiente pero no es así sabe mucho de la ley canónica pero sabe mucho de la ley moral de la iglesia y acaban con de esas ser esto así que por ejemplo para un debate actual cuántas personas piensan que comprenden el significado de la conciencia y por lo tanto ahora dicen que de acuerdo con mi conciencia no siento que necesito practicar lo que la iglesia siempre ha enseñado acerca del control de la natalidad del aborto por lo tanto utilizan lo que ellos piensan ellos mismos y lo que ellos quieren decir por conciencia con frecuencia es lo que ellos sienten interiormente y acaban deshaciendo la ley la ley de la iglesia por lo tanto esta es una de las cuestiones que nuestro señor nos está advirtiendo en contra de ello y hay que prestar atención estrecha y también nos advierte acerca del orgullo él particularmente en esta sección nos habla del orgullo espiritual de modo que uno enfatiza el papel que uno desempeña en el sentido de que yo soy el maestro y tú no todos tenemos un maestro Jesucristo él es el que enseña esto es algo muy importante porque nuevamente tenemos muchas personas que tratan de decir mi enseñanza es mejor que la de Cristo cuántas veces escuchamos a la gente decir tratando de deshacer el evangelio he escuchado que en algunos shows o programas no le enseñan a la gente no digan el padre nuestro a pesar de que Jesucristo lo enseñó y hay una variedad de otras enseñanzas que la gente utiliza para disminuir la enseñanza de Cristo tenemos que tener un sentido de que todos hemos de ser enseñados por Cristo todos acudimos a donde él cuando estamos en un seminario estamos allí para aprender la enseñanza de Cristo y miramos hacia él como el único maestro esto tiene que ser la mentalidad para todos nosotros que va a haber un enfoque sobre él una de las cuestiones que tenemos que derivar de esto es que la humildad va a ser un acto mediante el cual acudimos a los evangelios leemos los evangelios leemos el resto del nuevo testamento y vemos que esto va a ser algo que forma una parte muy importante de lo que yo tengo que someter mi mente a hacer doy mi mente y mi corazón a la enseñanza de Jesucristo él fija la norma y yo he de conformarme a esa norma yo he de enseñar a otros el mismo evangelio de Cristo de modo que yo leo los evangelios leo los apístolas comprendo lo que dicen y yo lo comunico por lo tanto yo no estoy tratando de establecerme a mí mismo como maestro y en contra de Cristo de ninguna forma me concentro en él como el único maestro y eso tiene que ser la actitud que yo tomo y de esta forma nos convertimos en siervos los unos a los otros y no nos insultamos esta es una de las cosas principales que él dice y concluye con esto el que exalta a sí mismo será rebajado y el que se rebaja será exaltado nos humillamos no al ponernos no al reducirnos porque a veces cuando uno se reduce a uno mismo uno está pensando en uno mismo de todos modos sino que es más bien que uno llega a mirar hacia Cristo en sentido perpendicular uno no trata de atraer la atención hacia uno mismo sino a Jesús como la concentración de nuestra fe y cuando ponemos esa concentración en él aprendemos la humildad y así le permitimos a él exaltarnos en lugar de exaltarnos a nosotros mismos la auto exaltación es algo que conduce a la caída siempre la caída a veces en el sentido a vistas del mundo o ante los ojos del mundo en cuanto a Dios la humildad es decir que Cristo es mi maestro él es mi señor Cristo es aquel a quien me dirijo y esto nos exalta en una forma que dura para toda la eternidad de la humildad de la humildad Gracias.